En este video resolveremos el ejercicio número 12 del libro Análisis Matemático, tomo 2 de Eduardo Espinoza Ramos, la tercera edición. El ejercicio dice lo siguiente, integral de x a la 2x multiplicado por el logaritmo natural de x más 1 y todo esto en d de x. Vamos a resolverlo paso por paso. Entonces, el planteamiento tenemos en pantalla. Será una integral directa, si nosotros separamos x a la 2x como dos veces x a la x, es posible que si tengamos que cumpla con que sea una integral directa. Esa hipótesis vamos a plantearle y hacer esa sustitución para ver si cumple. Entonces, para hacer esta posible sustitución que resuelva la integral primera, debemos plantear la integral de esa manera. x a la 2x, recordemos que por propiedades de exponentes es lo mismo que decir x a la x por x a la x. Entonces, vamos a plantear de esa manera. Sería x a la x por x a la x logaritmo natural de x más 1 en d de x. Entonces, vamos a asumir la primera posible solución. Es que de esa manera ya tengamos una integral directa. Para ello, vamos a decir que por ejemplo, u es igual a solamente x a la x. Si diferenciamos esto, vamos a recordar que por ser una función elevada a otra función, se aplica la derivada de una función elevada a otra función. Entonces, aplicando la derivada correspondiente sería, primero, se deriva como que esto fuera la base de una constante y el exponente una función. Entonces, como es una función elevada a otra función, la derivada sería, primero, baja el exponente, en este caso es de x mismo, baja, multiplica por la base que es de x, y ahora el exponente menos 1. El exponente era x menos 1 por el d de x. El diferencial de x es 1. Al final, le ocuparemos un solo diferencial, como hemos hecho en el de otros ejercicios. Ahora, la otra parte sería de la derivada. La misma función, x a la x, por el logaritmo natural de la base, que en este caso es de x, y por el diferencial que es de de x. Como ambos términos utilizan el diferencial de de x, vamos a agruparlas de esta manera. Antes de reemplazarle, vamos a simplificar, porque aquí hay como hacer algo más. x por x a la menos 1, aquí se puede aplicar una propiedad. Base es igual, se suman los exponentes. La primera base es como que tuviéramos 1, la misma base, y se suman los exponentes, sería 1 más x menos 1, y del siguiente sería lo mismo, más x a la x, logaritmo natural de x, en d de x. Seguimos resolviendo esto, recordando que esto es solamente de de 1. Aquí sería 1 menos 1, 0, y solo nos quedaría la primera parte, x a la x, más x a la x, logaritmo natural de x, en d de x. Finalmente aquí podemos sacar de factor común el x a la x, y nos quedaría como, del primer término nos queda 1, porque es lo mismo, más y del segundo nos queda solamente logaritmo natural de x, y en d de x. Ahora hacemos la sustitución. Recordamos que esta es la integral sobre la que estamos trabajando. Decimos que x a la x es u, entonces sería u por... Ahora examinamos que todo esto es lo mismo que tenemos en la sustitución de d de u, entonces todo esto sería equivalente en términos de u a solamente de u, y esto se ha convertido en un intervalo directo. La respuesta de esto es u cuadrado sobre 2, más c. Para nuestro caso, volviendo a las variables, de donde partimos, sería u medio, u, tenemos en este punto, sería x a la x, pero esto está al cuadrado, u al cuadrado, más c. Y finalmente, si dejamos como resolviendo el exponente, sería x a la 2x, más c. Y esa sería la respuesta de esta integral. ¡Gracias! ¡Gracias!